La patrona nos informa que es la patrona en el escenario Gracias Eurovip La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario La patrona nos informa que es la patrona en el escenario